Si, ya entendí, paquete de energía. En serio, pueden atravesar las ventanas. Está medio buvo esta dinámica, pero... Esclavizar a una minoría, por muy hostil o amenazadora que sea, no puede constituir una prerrogativa social. Más que nunca, espero que memoréis allí nuevas formas de erradicar esta terrible plaga. Ciudadanos de Neoparís. Me dijeron sus ojos en este juego de problemas, para morir a la necesidad de... No, pero que me ganas con regresar, tengo que seguir avanzando. No, pero que me ganas con regresar a una minoría, por muy hostil o amenazadora que sea, no puede constituir una prerrogativa social. Más que nunca, espero que memoréis allí nuevas formas de erradicar esta terrible plaga. Ciudadanos de Neoparís. ¿Está un dron de servicio, dándole a servicio a otros drones? Creo que no hay de otro, porque acá abajo no recuerdo haber visto nada. Ah, aquí está, es este. Ah, aquí está, es este. Ahora sí, pegamos hacia arriba. Ahora sí, pegamos hacia arriba. Buscando, por favor, espere. Buscando, por favor, espere. ¿No va a sonar la alarma? Buscando, por favor, espere. Bienvenido, Dr. Green. Estoy seguro de que, al igual que a mí, el anuncio del señor Cartier-Huels os ha recetido. El origen de las mujeres no ha estado tan cerca de ser replante. Por eso, he decidido continuar con la investigación, sea cual sea el... Víctrico, versión 23. Está como un cencerro. Y hasta qué grado reversible, si es que es reversible de alguna manera. ¿Dónde está el... Ah, aquí está. ¡Puedo salir, por favor! ¡Puedo salir, por favor! ¡El doctor en mi cabeza! Bat, vamos a sacarte de aquí. Delta cerrándose para transferencia de paciente. Retrocida. Paciente solo en área restringida. ¡Ah! ¡Ugh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están agonizando? ¿Están muertos o qué? Creo que están muertos. ¿Todo este lado nomás para poder matar a uno de esos bobos bichos? A ver si me das un logro, ¿no? ¿A los 15 me das logro? ¿O no me vas a dar ningún logro hasta que complete de los estúpidos bichos? Y me tengo que dejar caer otra vez. ¡Qué hueva! Bien. Voy para allí, Vat. Voy a buscarte. Ni a los 15 me dale. ¡Oh, carajo! Ok. Detrás de la alambrada, abajito de esa cosa, está la caja amarilla. Ok. Ah, de hecho es en esa habitación de ahí abajo. Muy bien. Aguanta, Vat car si he llegado. Aguanta, Vat car si he llegado. Aguanta, Vat car si he llegado. Mala jugada. Mala jugada. Cómo tarda en cargar este juego. Aguanta, Vat car si no. Entonces, ¿en qué estábamos? O sea, esta cosa, ok. Transfieren a VAT. Altera el sistema de distribución de tendas. Aguanta, VAT. Casi he llegado. Transfieren a VAT. Altera el sistema de distribución de tendas. Ah, que caray. Ya es todo lo que se puede mover. En serio, no jodan. Ay, güey. Espero que no haya estado habitada o ocupada esa celda. Porque se desplomó hasta el fondo. ¿Vean? Ni siquiera se ve el fondo de esta cosa. ¿Cuántos niveles abajo habrá? Me recuerdo el quinto elemento cuando vivían... Muchos, muchos, muchos niveles arriba. No pienso rendirme. Eso, yo tampoco. Eso, yo tampoco. Y se va a desplomar y pobre güey Oh dios ¿Pero qué te han hecho? Nilen, mi hermana perdida Eso es lo que preparaban para ti Cuando te he sacado de aquí Qué asco Debemos parar esto Extrae sus recuerdos Es la única manera Lo siento hermano Esta vez me meteré en tu cabeza sin tu permiso Tan vacío Tan cierto ¿Te vas a llevar todos los recuerdos de la tortura o qué? No queda nada de él Solo recuerdos ajenos Han borrado todo lo anterior a su encierro El resto ni siquiera le pertenece Es el procedimiento estándar aquí Me lo llevo conmigo No te va a dejar Inicio transferencia del sujeto a fosas asépticas Y se va a convertir en un leper Se va a convertir en un leper Por él ahora y aquí Sigue las remembranas que has rogado Te llevarán hasta el Dr. Quaid Es a él a quien debes detener No te va a convertir en un leper Y se 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 va a convertir en un leper necesitamos energía para esa puerta para el bicho y raro ese que hace ruido pero pero de carajos está supongo que tengo que interactuar con la membra nada claro que no estás a la altura de tu amiga pero sigues siendo un sujeto excepcional al aislar eso que te hace tan particular estoy seguro que comprenderemos mejor la enfermedad pero que le han hecho ok ahora sí no me deja pasar por este huequito voy a creer estúpido dron no ves que aquí un amo tuyo humano quiere pasar cuando me van a dar un logro cuando nos junte todos o cuando junte 20 o quién sabe no me no me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué? Yo no veo ninguna caja amarilla ahí. ¿Qué? Cerca del sanador ese del... ¿Cómo era el combo? 3Y, 4X y el final 1Y. Ok, ok. Se murió. Como en este nada más se pueden usar combos de curración, pues simplemente uso el combo incompleto. Ok, vámonos. ¡Cuidado! Siento que estoy dejando algo atrás. Como aquí, si tuviera la energía, podría abrir, pero como la dejé ahí abajo... Tal vez si carga el último punto de control se corrija... O tal vez no... Tal vez se guardó el punto de control cuando avance a la siguiente zona. Parece que sí. Carajo, está tan lejos. La energía. Renuncié la partida. Toda esta zona no pudo entrar porque dejé la energía allá atrás. Qué bobo me dejé ver. No dejes que el dolor te domine. A partir de ahora, podemos eliminarlo actuando directamente en las raíces de la memoria. Muy cómodo para ambos. Convierten a los presos en leepers y luego en mascotas domésticas. ¿Por qué antes no había visto eso? Ah, es que creo que no active... Vaya monstruo. Los monstruos reales son anomalías. Y el Dr. Quaid está plagado de defectos. Este tipo no merece vivir. Nunca me doy cuenta cuando guardo el juego en cuanto mate a esos que estaban aquí y ya hizo un punto de control de auto guardado. Ah, aquí mencionaba... Aquí es donde me mostraba la imagen. ¿Pero qué? Bueno, ya que tengo la fabulosa energía, tal vez pueda regresar. Aquí es donde me dice... Mira, aquí, que no sé qué... Sí, pero qué cosa... ¿Por qué diablos no puedo entrar? No. 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 ¿A dónde me llevará? Obviamente, el nivel continúa por acá. Gracias.